Claudia Jiménez, con Menares, el futuro de Ricardo Cuéntame de tu vida, de qué ha pasado contigo Cuéntame, qué te causó esa onda herida Qué pasó con tus años, ya no eres la misma Y es verdad, no hay quien te brinde cariño Hoy ya sé bien que regresas, para decirme te quiero Vienes a darme un beso, ahora a besarte no puedo Ya es demasiado tarde, para darme tu cariño Cuando quise tenerte, solo jugaste conmigo Vete ya, por favor, que en tu vida yo no quiero estar Fuiste tú, quien perdió otro amor, ocupar tu lugar Si fue verdad que te quise, que fuiste mi sueño Te entregué mi vida, tengo que aceptarlo Fueron momentos tan tristes, los que yo he vivido Por tu mal cariño, qué amargo pasado Vete ya, por favor, que en tu vida yo no quiero estar Fuiste tú, quien perdió otro amor, ocupar tu lugar Olvida todo, ya tú sabes quién te quiere Para los doctores, Bernabé Celes y Carlos Matila Ballesteros Como los quieres, Santander Juro te ha dado la vida, cometiste errores Fuiste tú, quien acabó mi cariño Ya no puedo adorarte, hoy mi vida es distinta No, mi amor, por ti bastante sufrido Y ya no puedo quererte, porque no eres la misma Tú has buscado esa suerte, ahora te toca vivirla Yo vivía para amarte, pero tu amor me mentía Por otro me cambiaste, ahora te encuentras perdida Vete ya, por favor, que en tu vida yo no quiero estar Fuiste tú, quien perdió, y otro amor ocupa tu lugar Si fue verdad que te quise, que fuiste mi sueño Te entregué mi vida, tengo que aceptarlo Fueron momentos tan tristes lo que yo he vivido Por tu mal cariño, que amargo pasarlo Vete ya, por favor, que en tu vida yo no quiero estar Fuiste tú, quien perdió, y otro amor ocupa tu lugar Vete ya, por favor, que en tu vida yo no quiero estar Fuiste tú, quien perdió, y otro amor ocupa tu lugar Vete ya, por favor, que en tu vida yo no quiero estar Vete ya